Y aquí el eslogan Somos canallaoense Los grandes amigos de la Asia de Quinetes Rancho Familia Benítez Vamos, Listo Benítez Alcides Narciso Acuña Se prepara el comisario Cris Pulo Sofelo Una vuelta más, una vuelta más A su regla de este rancho Familia Benítez Parejos Tiene que coger que dañaña se va Que hay súper peraña de separar Pero un descanso ya ya promete Con lo que venme y llego de agua A ver tanto se ve enpeñe y cober Pero yo el que le llame con ojo Con lo que vale siempre y se llame Y vos somos de llame de mora y con Gracias, gracias, gracias A su jinete, ratio, familia Benítez Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias